Después de tantos años, el ir y venir del señor Intendente, su equipo de trabajo, Marquito Joria, y la verdad que sinceramente que hoy llega, tener la forma de poder capacitar a nuestros bomberos, los bomberos de la región, y la verdad, creo que es el sueño con la que voy a corolar mi vida en bomberos. Tengo presente un instructor que hizo todo lo posible para que la gente de la Universidad de Habla Hispana Bomberil viajase de Texas, México, a poner todos los cursos internacionales. Mi amigo, compañero del Cuerpo de Bomberos Voluntario Matanza, yo me vine a dormir y él siguió volando y fue el director de la Universidad de TICS. A todos, a todos, la verdad, sinceramente, estoy muy emocionado. Quisiera decir tantas cosas, pero quiero agregar algo más. Lo del incendio de ayer marcó en mí algo que siempre lo decimos y ayer lo pudimos comprobar. A la llegada de la primera dotación, veía como todos los vecinos, todos, llevaban a un abuelo hacia el medio de la calle donde los sentaban. y me di cuenta que todos los vecinos fueron bombeos. Todos fueron bombeos. La dotación que fue a cargo del oficial Ventrovato generó algo que en mí lo voy a hacer muchas veces. Cuando se trata de vidas, se agudiza el ingenio. Tenemos breves segundos para pensar en cómo coordinar un ataque y los bomberos respondieron. Hoy es un momento para agradecer, para disfrutar del logro compartido, de mirar lo que nos deja esto como una enseñanza. de que sabemos que acá nada es fácil, que todo requiere esfuerzo, que no hay que bajar los brazos, que cuando te dicen que no hay que empezar de vuelta, cuando te dicen que empiecen el expediente de vuelta hay que empezarlo de vuelta, que hay que tocar todas las puertas, golpear a todos los teléfonos que hagan falta de amigos y no amigos, y más amigos y menos amigos para lograr el objetivo. Y cuando nos encolumnamos, y no quiero poner de vuelta el ejemplo del mundial, cuando nos encolumnamos en una misión y vamos todos juntos para lograr los objetivos, los objetivos se logran. Y este es un ejemplo más de que en Trenquelauken, trabajando de manera armoniosa con todas las herramientas que tenemos a disposición, las cosas pasan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!